Hace muy pocos días de este año, 2024, falleció una de las fotógrafas más emblemáticas de Argentina. Mi nombre es Anita Artisteando y el día de hoy voy a contarles quién fue Sara Facio. Sara Facio nació el 18 de abril del año 1932 en el barrio de San Isidro, provincia de Buenos Aires, Argentina. A sus 19 años se recibió en la Escuela Nacional de Bellas Artes y a sus 21 años en 1955 ganó una beca del gobierno de Francia para irse a ese país a estudiar historia del arte. Sara viajó con su amiga Alicia de Amico, otra gran fotógrafa, y allí consiguieron sus primeras cámaras. A la vuelta del viaje, el padre de Alicia, que era un fotógrafo profesional, descubrió el potencial de las jóvenes y las incentivó a internarse en el arte de la fotografía. Gracias al Fondo Nacional de las Artes, Sara logró conseguir su primera cámara fotográfica profesional. Se introdujo en el fotoperiodismo acompañada por Anne-Marie Heinrich en el rol de tutora. Muchos años trabajó como fotoperiodista Sara y siento que es muy notorio en sus fotos esa necesidad de mostrar lo que está pasando, lo que están pensando sus personajes, evocándonos emociones constantemente a los espectadores. A mí me gusta sacar la verdad y creo en la belleza de la verdad también. No me gusta hacer fotos a cinco metros con teleobjetivo. Si vos ves mis fotos de esos momentos, estoy al lado, estoy con la gente. Sara Facio y Alicia de Amico abrieron un estudio juntas en 1960 y colaboraron hasta 1985. En 1961, una de sus obras, llamada Aproximación a la Vida, ganó el primer premio en un concurso de Fotoclub de Buenos Aires. Ganar este premio le abrió un camino muy importante en su carrera, ya que su obra fue seleccionada para ser reproducida en una estampilla del correo nacional con su firma. Esto le otorgó una fama inmediata a Sara, porque el hecho de que haya sido una fotografía la seleccionada era muy importante, porque hasta ese momento las estampillas llevaban dibujos. Así que esto fue todo un hito. Es en el año 1968 que Sara edita su primer libro llamado Buenos Aires, Buenos Aires. Este libro está firmado por ella y por Anne-Marie con textos de Julio Cortázar. Casi diez años después, en 1976, editaron Humario, una recopilación de fotografías sacadas en institutos psiquiátricos con nuevamente textos de Cortázar. Ellas lo que querían era capturar lo que era vivir en la ciudad, mostrando la peor cara inclusive. Sara se especializó y se destacó en retratos, llegando a retratar a las figuras más importantes de Argentina y de Latinoamérica en general. Entre los fotografiados se encuentran poetas, poetizas, escritores como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, María Elena Walsh, quien fue su pareja durante 33 años, Ernesto Sábato, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, Alejo Carpentier, Mario Vargas Llosa, Octavio Paz y Doris Lessing. También retrató músicos como Astor Piazzolla, al médico y bioquímico Luis Federico Lelouard, entre tantos otros. He viajado para fotografiar, he conocido a la gente más maravillosa para fotografiarla, he tenido una gran libertad de elección, siempre hice las cosas que quise y siempre ligada a la fotografía y pensando que era como es una militancia para los políticos. Mi militancia es la fotografía. En el año 1973, junto a la fotógrafa guatemalteca María Cristina Oribe, creó La Azotea, una editorial fotográfica que se dedicaba pura y exclusivamente a la producción y difusión del arte de la fotografía. Se respete, sobre todo, porque siempre fue bastante despreciada por cierto ambiente intelectual. Que llegue a tener cuando vale la pena y cuando los fotógrafos son realmente importantes, el lugar que le corresponde en el mundo de las artes. Junto a sus colegas Alicia de Amico, Eduardo Comezaña, Andy Goldstein, Anne-Marie Heinrich, María Cristina Oribe y Juan Travnik, fundó en 1979 el Consejo Argentino de Fotografía, donde el eje principal era difundir y estudiar la fotografía nacional y abrir diálogos con la producción internacional. Durante el año 1995, la fotógrafa creó una estrecha relación con el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, Argentina. A este lugar se acercó con la propuesta de conformar una colección de fotografías que hoy cuenta de 1.500 imágenes. Y es en el año 1998 que crea y presenta en este mismo museo la primera colección fotográfica de patrimonio nacional en base a donaciones privadas. El 25% de las fotografías de su archivo personal fueron donadas por la mismísima Sara al Patrimonio Fotográfico del Bellas Artes. Hasta el año 2012, ella estuvo a cargo de gestionar el crecimiento del acervo y llegó a ser curadora de muchas de las exposiciones del museo y de otros espacios. Lo único que les puedo decir es que los años que estuve en este museo lo pasé muy bien, me sentí muy apoyada. Lo que yo quería era simplemente que el museo le dé lugar a la fotografía como arte, como expresión humana y además hacer exposiciones de los grandes artistas. Sara Facio participó en exposiciones tanto individuales como colectivas en todas partes del mundo. Como por ejemplo el Centro Pompidou de París, el Museo de Berlín, también fue a Tokio, a México, a Alemania. Cuando te digo estuvo en todos lados es porque estuvo en todos lados. Además, escribió una innumerable cantidad de libros y recibió premios y distinciones como fotógrafa, como autora, como periodista y editora en también diferentes partes del mundo. Sara Facio trabajó por el reconocimiento de la fotografía como arte, logrando junto con otros colegas su merecido lugar en museos y galerías, así como condiciones laborales de la profesión. Una de sus series de fotografías más famosas se llama Perón. En ellas podemos ver el trabajo que realizó entre los años 1972 y 1974. Este es un registro de los acontecimientos sucedidos en la Argentina en torno al peronismo. Esta serie abarca los 591 días que van desde el 17 de noviembre de 1972, fecha en la que vuelve Perón a la Argentina, tras su exilio en Madrid, hasta el 1 de julio del año 1974, que el expresidente argentino fallece. Además de todo lo que esta mujer hizo en vida, se suma la creación de la Fundación María Elena Walsh, la cual tiene como objetivo preservar y difundir la obra literaria y musical de la inigualable artista argentina María Elena Walsh. Si quieren chusmear un poco sobre la Fundación, les voy a dejar el link en la cajita de descripción para que vayan directo a la página web. Se dice que un poco a regañadientes, Sara terminó aceptando que su nombre también figure en el nombre de la Fundación, así que actualmente se llama Fundación María Elena Walsh, Sara Facio. ¿Qué es lo que más extrañás de María Elena? ¿A María Elena? Todo. Todo. Sobre todo el reírme, porque nos divertíamos mucho. Y antes de terminar este video, quiero decirles una frase que encontré investigando a esta gran artista y me parece muy importante decirla acá. Si la fotografía tuviera el nombre de una mujer, ese sería Sara Facio. Yo nací feminista. No entiendo que una mujer pueda no ser feminista. No me entra en la cabeza. Y eso quiere decir, ¿qué crees que debe ser el rol, la posición y la reivindicación femenina en el mundo? ¿Cuál crees que debe ser? Pero tiene que ser la mujer, darse cuenta que es un ser autónomo y que somos todos iguales y hacerse valer eso. Lo único que el varón es superior a una mujer, para mí, es en la fuerza física, nada más. Es lo único que puede ganarme. Ojalá les hayan dado ganas de investigar la obra de esta gran artista, porque realmente te transmite cosas siempre que las ves. Desde acá, mi profunda admiración a esta gran artista. Tuvo sus homenajes en vida, realmente logró todo esta mujer. Y seguramente, donde sea que esté, ya se habrá reencontrado con el amor de su vida, Merlina Walsh. Así que nada, un brindis de mate por estas dos mujeres argentinas increíbles. Espero que te haya gustado el video. No te olvides de darle like, de suscribirte al canal si no lo estás y de activar la campanita para enterarte cuando subo video nuevo. En la cajita de descripción te voy a dejar links que utilice en la edición, también el de la fundación de ellas. Y una lista de reproducción con artistas mujeres y artistas latinoamericanos, por si querés ir a hacerte un zapping de videos. También te dejo mi Instagram, donde subo todo mi trabajo. Ahí también subo algunos videitos más cortos, imágenes. También es ahí que aviso cuando hay video nuevo y cuando transmito en mi canal de Twitch. Y también te dejo el link de mi canal de Twitch, donde suelo transmitir de martes a viernes a partir de la 1 del mediodía. Por lo general, hablando de arte, pero a veces vemos pelis, salen charlitas que nada que ver, mucha salud mental, mucha pavada también. Así que nada, si tenés ganas de pasarte por ahí, la Artisbanda te va a recibir con un abrazo enorme. Y bueno, me dejo de hablaríos y me despido. Te mando un beso enorme. Yo soy Anita Artisteando y nos vemos la próxima. Chau chau. Chau. Chau.